Al igual que la semana anterior, Venus y Marte en Escorpio aseguran romances audales y fogosos. Para Pisces, Escorpio y Cáncer, el amor les dispensará mil ternuras a Virgo, Tauro y Capricornio. Mientras tanto, seguimos siendo tu radio, el signo de la mejor música. La vida es un valiente. Hola, la vida es un valiente. Quedémonos aquí con el gran valiente. Programa 112. Estamos acá en Radio Abasto. Este programa lo pueden también escuchar diferido entrando a la página de la radio. Radio Abasto, Martín Enrique, director. ¿Cuál es la página de la radio? Radio Abasto. ¿No? Bueno, programa 112. Ahí en pantalla tienen el número de, como decía Nini Marshall, teléfono, teléfono de la radio. Les doy el mío con WhatsApp, 155-993-2059. O sea, ustedes ponen www.abastoradiotv.com.ar. Pinche, está ahí, pueden estar todos los programas. Hasta ahora 111. Mañana va a haber este también. 112. Me acompaña el director de la radio, Martín Enriquez. Y como hoy tengo un invitado, pero ahora no se los digo todavía, porque vamos a empezar con este dúo extraordinario. Charlo y Ada Falcón. Del 1935, de Ivo, Pelay y Canaro. ¡Miren lo que cantan, qué maravilla! Casas viejas, con mi queridísima Ada Falcón, una de las grandes, grandes cantantes de tango. Y Charlo. Carlos José Pérez de la Riestra. Yo soy muy amiga de su hija, Leticia Pérez de la Riestra. Es una señora maravillosa. Así que vamos a escucharlos cantando Casas viejas. ¿Quién vivió, quién vivió en estas casas de ayer? Viezas casas que el tiempo bronceó, patios viejos color de humedad, con leyendas de noches de amor, platinados de luna los vi y brillantes con oro de sol. Y hoy, sumisos, los veo esperar la sentencia que marca el avión y a llamar sin renecón. Se van, se van, se van las plazas viejas queridas. Demás están, han terminado su vida. Llegó el motor y su rol está ordenado y hay que salir. El tiempo cruel con su buril, carcome y hay que morir. Se van, se van, se van, cuando acuesta su cruz, como las sombras se alejan y espuman ante la luz. El amor, el amor coronado de luz, de estos patios también conoció. Sus paredes guardaron la fe y el secreto sagrado de dos. Las caricias vivieron aquí, los suspiros cantaron pasión. ¿Dónde fueron los besos de ayer? ¿Dónde están las palabras de amor? ¿Dónde están ella y él? Como todos pasaron, igual que estas casas que no han devolver. Se van, se van, se van, y se van, y se van, las plazas viejas queridas. Demás están, que ya están de mar, han terminado su vida. Llegó el motor y su rol, el calor del daño y hay que saber, el tiempo a jugar por su puridad, el salto de ella y de morir. Se van, se van, y se van, y se van, cuando acuesta su cruz, y se llevan su cruz, como las hojas se aleman y espumas ante la luz. ¡Qué joya, ¿no? Y Ada Falcón es una de mis súper preferidas. Es una de mis súper preferidas cantantes. Una belleza de esa película. Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Me hizo llorar al final cuando le preguntan en Ada, ¿qué fue Canaro en su vida? Y ella clava esos ojos verdes en la cámara y dice, no me acuerdo. Y ella se acordaba. Y una vez escuché en la radio un reportaje que le hizo Lionel Godoy, que la fueron a ver allá, Sal Cipuedes, y Lionel le decía, Ada, cante, cante un poquito, Ada, a ver, cante. Y ella le dice, no ve el típico tenía allá, ¿ah, usted quiere saber cómo tengo la voz? La tengo igualita, igualita, como si la escuchara. Y cantó y tenía la voz igualita. Así que ahora ya lo presento a este primerísimo actor que es un orgullo para el teatro. Pero antes vamos a escuchar a Yamila Cafrune cantando de Félix Luna. ¿Y Ariel Ramírez, diré? ¿La tiene? ¿Juana Azurduy? ¡No, sin embargo! ¿Nos vemos luego? ¡No, sin embargo! ¡No, sin embargo! ¡ вже hay crisis! ¡No! ¡No, sin embargo! Tuana Azurdui, velor del alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Tuana Azurdui, velor del alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Tuana Azurdui, velor del alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Tuana Azurdui, velor del alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Tuana Azurdui, velor del alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Tuana Azurdui, velor del alto Perú, el alto Hombre, hum! Tuana Azurdui, mamá, hum! Tuana Azurdui, velor del alto Perú, le cumple en el largo Perú, Y al clarín, el bosque, hasta acá Tu amas y tui, pelor del ato, Perú Cayo tu capital, más valiente que tú Bien, 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 Yamilita Cafrune Porque se cumplió un nuevo aniversario de la partida, ¿no? Fue la partida de Jorge Cafrune, ¿no? Entonces yo me pareció que para homenajearlo Que mejor que escucharlo a Yamilita Y ahora sí, les presento a este primer actor Que es una gloria del teatro argentino Porque qué no hizo, qué no hizo Y que se llama Lelio Lesser Que me distingue con su amistad Hola Lelio, ¿cómo estás? Hola, buen día, buenos días Gracias por el madrugón Soy demasiado amable No, lo que yo tengo sí Una trayectoria de muchos años Y he trabajado con grandes figuras Del cine, del teatro, de la televisión argentina Por ejemplo, trabajé con Libertad de la Marca En Hello Dolly En Aplausos ¿Qué hacías? ¿Bailabas? Porque vos bailabas Canto, canto y bailo Bueno, bailaba cuando era más joven Ahora canto Siempre canté, siempre vocalizo Y bueno, sí, hice muchas comedias musicales El año pasado y el anteaños Hace unos años he estado Sarsuela Que por esa obra me vio este director Alfredo De Vita Y se acordó de mí Y me llamó para hacer la urna La obra que estamos haciendo ahora En el Carlos Carela En la sala Carlos Carela Sábados y domingos 19 horas La sala Carlos Carela Queda en Bartolomé Mitre 9.70 Y es una cosa muy importante Porque es la sala del sindicato de empleados de comercio Y ellos lo toman realmente como un hecho artístico Y fomentan a los autores argentinos Además es un teatrito Pero precioso No es un teatrito Es un teatro precioso Y se han dado estrenos y obras ya consagradas Zainete Es un teatro argentino Estupendo Que hace muchos años dirige Alfredo De Vita Y también en otro horario dirige Ay, este chico, ¿cómo se llama? Espérate que me... Tengo una laguna ¿Quién es tu compañero de rubro? Ricardo Pelliza Y la señora Y Silvia Adorno Ah, muy bien Y trabajan Carlos Cortés Y Cristian Fuster Y dirige Alfredo De Vita Que es un director De una gran preparación paralela a la mía Porque yo estudié con Feller Estudié en el Instituto de la Universidad Y así que hay mucha comunión, ¿no? Sí Un excelente director Muy meticuloso Cuida todos los detalles Y la obra es muy linda La obra es de Hugo Barcia Que es un escritor Que ha escrito varias novelas Y este... Ya después tengo por acá Que le voy a dar el currículum Y es su primer obra Como autor de teatro Y realmente Vos la viste Y viste la estructura dramática Estupenda Hemos tenido críticas excelentes Y además Al público le gusta mucho Al público sale muy contento Sí, yo que vivo a la vuelta Me emocionó Porque paso Y veo El gran afiche Donde estás vos En primer plano Con tu compañero de elenco Sí Muy linda Muy linda Muy linda El teatro es precioso El teatro es precioso La obra es muy linda Es muy accesible Porque sale 100 pesos la entrada Además acaba de ver Entradas de regalos Claro Acá en la radio En un momento Que se están cerrando Salas teatrales Claro La cultura viene para abajo Sí Porque está un poco caro El teatro Y la gente No puede Y además Nos ha hecho un clima terrible Lluvia Frío Pero así Toda la gente viene Sí Lloví Estaba lleno Sí, sí Nos ha llovido Dos horas antes De hacer la función Y la gente viene igual Por suerte Sí, sí Porque bueno Como digo La entrada es muy barata Y es un hecho artístico ¿Qué repertorio? Ahora me sigues contando Pero yo me quedé Ya intrigada ¿Qué cantás vos? ¿Qué repertorio haces? Bueno Como yo soy actor Canto de todo Claro Así debe ser Como canté zarzuela Hice gotán Donde era todo tangos Hice comedias musicales La Mujer del Año Con Susana Jiménez Ah, mi amor Hice El diluvio que viene Yo no me equivoqué Cuando dije Que eran unos primerísimos actores No, no primerísimos Pero sí que tengo Una trayectoria De haber trabajado De gran experiencia Y todo lo que te falta Y todavía tengo Algún tiempo Para seguir trabajando Sí, mucho Sí Trabajé con Lolita Torres La última obra Que hizo en el Teatro Avenida Según pasan los años Trabajé con Nini Marial Que vos la acabas de nombrar En cine Un tesoro Tengo una anécdota Maravillosa con Marina Traversa Con Nini Tengo una anécdota muy linda Muy divertida Porque era Tímida Pero de un hermoso carácter Cuando estaba Con gente con confianza Sí Bueno, trabajé con Sandrini Trabajé Soy muy amigo de las hijas De Sandrini Trabajé con casi todo el mundo De hace muchos años Hasta llegué a trabajar Con María Esther Podestá Cuando se hacía El Mar del Plata Por loterías y casinos Las temporadas con una figura Por ejemplo, Luis Arata Este Y hay gente así Se hacían temporaditas de 20 días Era maravilloso Porque era una figura Y los demás Gente De reparto Que nos Nos llamaban Y trabajábamos Y veraneábamos 20 días En Mar del Plata De esto hace 50 años atrás Lógico No es el mismo sistema de ahora Bueno Te digo con María Esther Podestá Que también Sobrina de los grandes Podestá Y tengo así De todas esas gente Anécdotas El otro día Me llamaron De Radio Nacional Y me hicieron contar Una anécdota Que conté De Lolita En la avenida Eso me encantan Las anécdotas Podrías escribirlas Sí Sí, realmente Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Pero alguna Te puedo contar Sí, contame Bueno Por ejemplo Con Nini Yo tenía En una película Que se llamó Escándalo en la familia Yo tenía Una partecita Actuada Una partecita Cantada Y una de las mellizas Me sacaba a bailar Y bailaba en primer plano Con un ballet Atrás Que eran Todas las grandes Los grandes bailarines De la época Antoine de San Martín Este Raúl Córdoba Aurora Picón Este gente Que eran muy grandes Muy buenos bailarines Y yo bailando Y yo bailando en primer plano Con ellos Pero este Bueno En esa época bailaba Yo tomaba clases Con Grandondil Hacía jazz Y ensayábamos En Sonofilm Allá en Martínez Que ahora lo tiene En Canal 11 Y este Y Nini También bailaba Con nosotros En un momento Ella bailaba Con una de las mellizas Y conmigo Y bueno Ella tendía Sus cincuenta y pico Sesenta años De esto hace Cincuenta años Atrás Cincuenta y uno Este O cincuenta y dos ¿Y ese film ¿Cómo se llama? Escándalo en la familia ¿Escándalo en YouTube? Mira, sí Lo pasa Cada 13 Lo pasaba mucho En una época Porque es en colores Y este Y bueno Ella por ahí Le costaba más trabajo Que la gente jovencita Y bailarines Espléndidos Y en un momento Bueno Ella se tenía que ir Más temprano Y nos dice En la misericordia De vuestras lenguas Dejo mi reputación Esa frase Así exacta No me la olvidó Jamás Muy graciosa Mira Sí, sí Qué barba Y también hiciste Radioteatro Esto viene a colación Sí Qué bueno Tuve el Placer De concurrir Al Teatro Nacional Cervantes Que suelo ir Por consejo mío Sí Porque lo encontré Sobre los medios vecinos El barrio de San Nicolás Los dos Y me dijo Lelio Y fue Sí Por consejo tuyo Ella no sabía De esto Dice Ciclo Radioteatro En el Cervantes Segunda temporada Año 2016 Homenaje a Teatro Abierto La obra es El nuevo mundo De Carlos Somigliana Que vivió Entre 1932 Y 1987 Con un elenco De lujo Lucinda Lucía Luciana Ulrich El marqués Daniel Miglioranza Bueno los personajes No hace falta que los diga Nora Carpena Siempre la protagonista El elenco Después va rotando Gabriel Robito Salo Pasic Roberto Mosca Y además Relator y efectos En sala Sí Un placer ver eso Sebastián Pozzi Y quien dirige Víctor Agú Una realmente Y de Carlos Somigliana Y esto viene a cuento Porque vos hiciste Radioteatro Sí El martes que viene Creo que es la última función De esta obra Porque la rotan Una vez por mes A las 19 Claro A las 19 Y en septiembre Vuelven a dar Que ya lo recomendé La visita de los guerreros Ah, qué lindo ¿Lo viste? Yo terminé llorando Es la historia Del Teatro Cervantes Con la familia Guerrero Con la cuenta Y paseás por todo el teatro Y al final es Sí, sí, yo lo he visto ¿Y qué hiciste Radioteatro? Bueno, yo hice Radio Nacional Varios años Con Las dos carátulas Con Nora Massi Y el año pasado Y el anteaño Radio Provincia Con otra Nora Nora Cárpena Excelente actriz Dirigido por Víctor Agú Ah, me encantó Yo lo saludé Le dije Vos sos un espectáculo Aparte Dirigiendo Sí, sí, no Con tremenda experiencia Y super capacidad ¿No? Este He hecho mucha radio Y además hice radio Cuando se hacía Radio Ciudad de Buenos Aires Que se hacían Los ciclos de teatro En radio Que eso era maravilloso Que dirigía Roberto Ponte Dirigía como director general Pero llamaba directores Como Darío Garzai Este Ay, Fito Rodolfo Graciano Y tengo el honor Y tengo el honor De que En el ciclo De teatro español Me dirigió Antonio Herrero Que era una genia Bueno Y con toda Yo era Uno de los pocos jóvenes Que dominaba el español El castizo En esa época Y estaban todos los españoles De verdad Desde Paquita Mars Antonio Martínez Eloiza Cañizares Etcétera, etcétera Yo diría que te voy a comprometer Para dos cosas ¿Ah, sí? Para que cantes ¿Cuándo? Otro día Ah, bueno Voy a cantar un poquito ahora también Pero además para hacer teatro leído Ah, me encanta Pero voy a hacer vos conmigo Ah, me encanta Me vas a aceptar Porque yo he hecho Cuando estábamos en otro radio Y me encanta Me encanta el teatro leído Sí, sí, sí Yo hago mucho ¿Qué te parece Si hacemos intermedio musical? Vale Te cuento Este poema Yo lo tengo grabado Es de Vinicius de Moraes Piensen en las criaturas mudas telepáticas Piensen en las ciegas En las mudas ciegas inexactas Se llama La Rosa de Hiroshima Porque se cumplió un nuevo aniversario De la bomba Esa eran 300.000 personas En Hiroshima y Nagasaki Murieron 80.000 Año 45 Sí, por orden El presidente de este país del norte Estados Unidos Harry Truman Él dio la orden de esto Entonces yo Como homenaje Porque me corre todo frío, ¿no? Neymato Grosso A cantar La Rosa de Hiroshima Yo no sabía que estaba cantada La encontré el otro día Yo la tengo dicha Bueno, también está Los pájaros de Hiroshima Que cantó Kiramaría Que divino Yo leí La presentación del libro Sobre los poemas de Hiroshima Con Marta Gamp Y Marta Serrano Esto hace También 50 años Cuando se presentó el libro de Hiroshima Así que diré Cuando usted quiere Escuchamos a Neymato Grosso Cantando La Rosa de Hiroshima Gracias por ver el libro de Hiroshima ¡Gracias! 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 Pensem en las ¡Gracias! 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 Da Rosa de Hiroshima A Rosa hereditária A Rosa de Hiroshima Estúpida e inválida A Rosa de Hiroshima Rosa, de rosa atómica Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem mar Bien, escuchamos, bueno, esto, este hecho tan trágico, ¿no? Y vuelvo a repetir lo que ya he dicho tantas veces En el libro de Mian de Germán G, premio Nobel Cuando de Mian le habla al otro personaje, Sinclair, le dice Sabemos cuántos gramos de pólvora hacen falta para matar a un hombre Pero no sabemos cómo se reza a Dios Y ahí está, las consecuencias de la humanidad Antes de hacer el homenaje a este gran padre de mi patria argentina, querida Quiero decirles que ayer estuve en la casa de la provincia de Salta Compartiendo un espacio extraordinario con Fernanda Bueno, Fernanda Agüero de Salta no pudo concurrir Vino Irene Gruz, la poeta de Buenos Aires Cato Molinari, de Córdoba Y en la música, una de las hijas de Jaime Dávalos Florencia Dávalos Y después un vinito de honor y emparaditas Nelio, te lo perdiste Pero el jueves 25 de agosto vuelve a estar este ciclo Con Salvador Marinaro, Carlos Müller, Jorge Isaías Y la música, Oscar Miranda, un mendocino Así que ya saben dónde queda Diagonal, presidente Roqueza y Peña, 933 Invitame, vamos juntos Sí, pero para mí es un honor Acá te digo que le agradezco al diario del viajero La persona de su directora, Elizabeth Tuma Y su esposo, el doctor Carlos Besosó Que publicó, cuando abro el diario del viajero Que todas las semanas lo busco Dice las canciones de Eugenio y vio mi apellido Mi DVD ¿Eh? Sacó el... Mi DVD Universo de Alegría dedicado a los niños Y ahí pone una serie de cositas Ya te voy a dar mi DVD Y me vas El disco que yo te acabo de dar Eugenia cuenta Eugenia canta Lo escuchás y me lo criticás Esto me gusta, esto no Esto está bien, esto está mal A mí me gusta Si no, no aprendo nunca Le dio Bueno, vos vamos a compartir el homenaje A... El gran padre de la patria Que es el general José de San Martín Querido Correntino Que se cumple un nuevo aniversario El 17 de agosto De su partida Y aclaro Que a veces la gente dice ¿Por qué se celebra el día que murió Y no el que nació? Hay un motivo Porque se supone que ese día Es el día que entró en la eternidad Por eso se tiende más a celebrar La fecha de muerte Y yo elegí Y yo lo va a leer Con su hermosa voz Esto que es muy importante Y deberíamos todos recordar Las máximas que él le escribió A su hija Merceditas Las escuchamos en la voz de Lelio Lesser Ahí está Las máximas Primero Humanizar el carácter Y hacerlo sensible Aún con los insectos Que nos perjudican Stan ha dicho a una mosca Abriendo la ventana Para que saliese Anda pobre animal El mundo es demasiado grande Para nosotros dos Segundo Inspirar la amor a la verdad Y odio a la mentira Tercero Inspirar la gran confianza Y amistad Pero uniendo el respeto Cuarto Estimular el merced Es la caridad Por los pobres Quinto Respeto Sobre la propiedad ajena Sexto Acostumbrarla A guardar un secreto Séptimo Inspirar resentimientos De indulgencia Hacia todas las religiones Octavo Dulzura Con los criados Pobres Y viejos Noveno Que hable poco Y lo preciso Décimo Acostumbrarla A estar Formal En la mesa Once Amor al aseo Y desprecio Al lujo Doce Inspirar de amor Por la patria Y por la libertad La verdad Me emociona Escuchen esto Es maravilloso Y amor a la patria Porque el otro día Estábamos recordando A nuestro querido Poeta Diego Holzer A quien Ligian Adol Lo bautizó El payador Metafísico Y me contaban Que en un ciclo Del café Montserrat Que él leyó Decía que las Islas Malvinas Son de los ingleses Y de los argentinos Porque ahí hay Ingleses Y argentinos Muertos Sí Y yo siempre digo Cuando hablamos De la patria Yo soy muy De recalcar esto El sentimiento Vos fíjate Que yo decía Que era de Racing De chiquitita Porque tiene la bandera Argentina Soy media fanática Pero eso no quita Que no hagan las críticas Que corresponden O la autocrítica Que uno debe hacerse Pero yo siempre digo Que la patria No es un pedazo De geografía Ni un mapa Es sobre todo Mis seres queridos vivos Y mis seres queridos muertos ¿Qué te parece? Mirás a Martín Sí Y los grandes procesos Y Belgrán Y Moreno Belgrano Güemes Adoro Monteagudo Monteagudo Algunos que no son Tan conocidos Y el almirante Brown Que no era argentino No, irlandés Y cómo defendió A la Argentina De la invasión brasileña Y él era irlandés Irlandés Claro No era argentino Pero el amor A esta tierra A esta patria Fue hermosísimo Además Todo el que viene acá Se enamora de la Argentina Realmente Pero como decía No, Borges decía Perdón en mi ignorancia Yo digo Perdón en mi modestia Pero Belgrano Por ejemplo Que era un tipo Muy adinerado Y murió en la miseria Y ahí donó Todos los premios Para hacer escuelas Que no se han hecho Todavía En 200 años Sí, sí Hay cosas muy tremendas En la historia argentina Sí, muy tremendas Un país como este Es un dolor Verlo como Como está No sabemos Además Yo he hecho muchas giras Por todo el país Conocido todas las provincias Y es un país tan hermoso Tan variado Además Y tan hermoso Cada lugar que vas Cada ciudad que vas Bueno Yo además de la ciudad Trato de hacer turismo Le resto horas al sueño Para ir Para pasear más Y es una cosa increíble Lo lindo Que es este país Y lo variado Tenemos de todo Sí, sí Nieve en el sur Lo más bello En el norte Los paisajes Cujuy por ejemplo Bueno Salta todo el norte Pero Cujuy Me ha dejado a mí Muerta Cuando he ido Sí La naturaleza En misiones El clima subtropical Las cataratas Las costumbres Que tienen ¿No? Sí Aparte Vos viste No se perdió eso De a cierta hora De la tarde Ir al boliche Sobre todo Los hombres ¿No? Bueno Yo como estoy En este medio Nos gusta mucho El boliche ¿No? Sí Y somos todos argentinos Porque me comentaba ¿Tu apellido de qué origen es? Lesser Lesser en realidad es alemán Alemán Pero es de una abuela materna Porque yo soy De parte de padre Descendiente de italianos Y de madre de españoles Como muchísimos argentinos Sí Me comentaba una amiga mía Que acaba de venir de España Por ejemplo Que en España Los Vascos No se consideran españoles No Yo todos mis apellidos Son vascos Los cataranes No se consideran españoles En cambio acá Todos Nos consideramos argentinos Sí Es que ellos tienen otro origen Bueno Hay un lío con eso Para que te cueste Sí Todos los apellidos Paternos míos Son vascos Pero tengo muchas generaciones De Argentina Y a veces Cuando yo vi la película Ocho apellidos vascos Digo Ay Genio y figura Porque te damos Lo que no tenemos Pero somos bastante Polvorita Sí Es muy nacionalista Y en la genética Es la genética Yo lo tengo Es incorporado Ahora yo te voy a dar Algo para leer Ajá Bueno De un invitado Que viene el próximo domingo ¿Y vos cuándo vas a volver? ¿Le lío acá? ¿Estás cómodo? Sí Bueno Gracias Después Te ponemos en el Facebook Va a estar el programa Y si no Lo veré en YouTube Pero como el director Está muy apurado Por poner la música francesa Le encanta Ay sí Vamos a escuchar A Leo Ferré Este cantautor Que canta de su autoría Los anarquistas ¿Qué te parece? ¿Eh? Muy bien Y después Mira Y hay un apán Sucsán Y por tanto Ellos existen La plupart Español Hay que saber Por qué Por qué Qu'en Espanya Y hay un apán Sur 100 Y por tanto Y existen La plupart Fils de rien O bien Fils de si peu Y hay un apán Y hay un apán Y hay un apán Par les coups de pieds D'eau D'eau Tantôt pour trancher Le pain De l'amitié Y hay un apán Sur 100 Y hay un apán Y hay un apán Y hay un apán Y hay un apán Les anarchistes Poeta del Lufardo Mirate, este sí que te la bate ahí de cuore en el momento Te escribe lo que sea en el momento Y el miércoles estuvieron con la presidenta de la Academia Porteña del Lufardo Que quedó después de José Govelo La señora Tilia de Aveiga Estuvo Carlos Casella Y en la parte musical la gran cantante Lidia Comerci Haciendo un encuentro maravilloso Carlos va a venir el viernes Y ahí tenemos uno de los libros que me regaló De Lufas Somos Y como a Lilio le gusta mucho el Lufardo Que es un vocabulario muy de acá Se los va a chamullar en vivo acá En el Broly ¿Qué les parece? A ver Bueno Hay uno que... Un poema de Cardito Chaplin ¿Y qué decían, Gris Trasberg, que me contabas? Bueno, me hiciste acordar Que Liz Trasberg me comentó Anne Strasberg que decía que Luis Sandrini era el actor de habla castellana que mejor hacía Stanislavski Admirable, admirable totalmente Y si ves las películas que yo veo en el Inca diariamente Sandrini era el Carlito Chaplin argentino realmente Bueno, voy a leer Carlito Chaplin de Carlos Cacelas Si Carlito Chaplin fuera argentino Y hablara Lufa con la parla rea El fungi que le adorna la azotea Tendría un ruiseñor por inquilino Y sus tiempos de viaje peregrino De mistón garralea Tendrían por oficio la tarea De andar a contramano del destino Esforzado laburo De provocar la risa y la ternura Girando su bastón de mango fino Con hambre de pan duro Y un tango de percal y milladura Si Carlito Chaplin fuera argentino Y ahí tenés el de Amleto Amleto Vergiati Julián Centella Como lo quiero A Julián Centella Yo conocí a la hija Kelly se llama Kelly le puso Kelly Vergiati La conocí en la Academia del Tango En un homenaje que se le hizo a Julián Centella Amleto Vergiati Italiano Centella Bajó del comte rosa una mañana de tristeza infinita Su suerte mista honguera estaba escrita Con manchones de tinta batilana Esgunfio de pobreza franciscana Con la musa del barro seriosita Deshojando la rante margarita Y la rosa fulana Fueron suyos los pibes de la quema Y el desaliento tardo De nombrar con su voz la pena impura Y fue suya la sangre que blafema El horrecatecismo del lunfardo Y el sermón de la salta milladura Qué bien, escribe este Maravilloso Aclaro que lo leí a primera vista Bueno, lo había leído en un momento No, no, ya sé Pero escribe Sí, sí, además Muy querida Mi querida Academia del Lunfardo Porque es como mi casa también Sí, sí Yo soy un Lunfardista Investigador Porque realmente hay tantas Ahí creo que está lo que yo le escribí a Gobelo Yo ni me acuerdo No sé Sí, a Fosé Gobelo Yo le escribí algo Está acá en este Sí, está en este CD Además tantas cosas del lunfardo Que han entrado ya Al idioma castellano Claro Por eso cuando el otro día Decían no quiero Yo dije Me salió un poema Yo no escribo poemas Escribo textos Yo leo a los grandes poetas Y realmente considerarme poetas Una osadía Y un atrevimiento Y una grosería Entonces yo digo que escribo textos Pero el otro día decían Que la Real Academia Española Que va a aceptar Que acepta el Lunfardo El lema de la Academia Portenia del Lunfardo Es el pueblo agranda el idioma Yo no hablo castellano Yo hablo argentino Es verdad Es verdad que es verdad Perdónenme Que me me frega Como dije Me me frega la Real Academia No, no El pueblo agranda el idioma Eso es verdad El lema de la Academia Portenia del Lunfardo Vos entras y dices eso No, pero es verdad Entonces que es Real Academia Española No No, y nosotros hablamos del Che y del Vos Y mira, casualmente Hice un casting para una publicidad Y en un momento al chico le tengo que hablar Este, de usted Le dije, mira, yo le hablaría de Vos y de Che Claro, lo mismo cuando los poetas O escritores Yo les pregunté Les pregunté Porque quería saber Y parece que a alguno no le cayó bien Si vos hablás de Vos ¿Por qué escribís de Tú? Ay, porque es más catedral No, no No Fíjate que el cine argentino Empezó a tomar importancia realmente Al ser auténtico Al que yo veo las películas antiguas Que hablaban de Tú en el 40 Y pero las de ahora todas Se habla como hablamos todos De Che De Vos Nosotros somos un castellano argentino Que tenemos que usarlo de esa manera Porque si no es falso Claro Porque lo hablamos así Claro, claro Vamos a escuchar otro que debo Del programa anterior Mirá Lo que canta Leo Ferré De Charles Baudelaire Ni más ni menos Splint Cuando el cielo Bas y lourde pese Como un couvercle Sur el espíritu En un cachot humide L'espérance Como un chauve sonido S'en va S'en va Battant les murs De son aile Timide Et se cogne en la tête D'infâmes araignées D'infâmes araignées Viens tendre ses filets Au fond de nos cerveaux Des cloches D'infâmes araignées Tout a coup Saute avec furie Et lance vers le ciel Un affreux hurlement Ainsi que des esprits errants Et sans patrie Qui se mettent À gendre Au piniâtrement Et de longs corbières Sans tambour Ni musique Défile lentement Dans mon âme L'espoir Vaincu Pleure Et l'angoisse Atroce Despotique Sur mon crâne Incliné Plante Son drapeau Noir Sur mon crâne Vos sabés que este programa Se llama Quedémonos aquí Sí Quedémonos aquí Se llama este programa Con el gran varieté Después vas a escuchar El final un poco De la cortina Que canto yo Que no está ahí No está en ese CD Y realmente Siempre el invitado De honor Es el tango Pero además Siempre música francesa Que adoro Yo canto Desde chiquita Y también algo de jazz Ahora vamos a cerrar Con algo de Ligia Piro Cantando jazz Pero primero Acordate que te comprometí Con lo del radioteatro Al aire Esto está grabado Y después para que cantes Así que espero que pronto vuelvas Este es tu programa también Espero que vos quieras decir algo Antes de Sí Bueno Quiero ofrecer Entradas Porque el sindicato Si dicen Que son invitados míos Y que son de radio Este El sindicato Los invita A ver la función En la urna Sábados y domingos 19 horas En la sala Carlos Carela Bartolomé Mitre 970 Y el público Le gusta mucho Y las críticas Son excelentes Sí, sí, sí Muy bien actuada Dirigida Todo Sí, sí La obra es muy buena Y la hacemos Además tiene un lindo mensaje Claro Y la hacemos con muchas serigidas Y el público se ríe mucho Sí, sí, sí Y además deja un lindo mensaje Sí, sí, sí Un claro mensaje Ah, la saludamos A la María Silvia Gavarela Que cumpleaños Que actuaste con ella Ah, María Silvia Sí, una divina Yo actué con ella En las naifas y los garabos Yo hice Hicimos gotas Y sabés quién me metió En ese lío A mí La Silvia Bien tico soy Porque ella hacía Las naifas y los garabos Después no pudo seguir Y dijo que yo la tenía Que reemplazar Y yo no soy actriz Ni estudio de teatro Pero bueno El sombra me tomó una prueba Y lo hicimos Muy lindo Con Betty bailamos tango Todos los miércoles En Alcina En la Asociación de Actores Y la Asociación Argentina de Actores Donde yo te conocí Porque si bien yo no soy de actores Tengo amigos Íbamos mucho al bar con Cine Magalperín Nuestra inolvidable Adelina Nos seguimos reuniendo Nos seguimos reuniendo Y sobre todo a bailar tango Bueno yo canto tango Canto todo Bueno ya vas a cantar Lo que vos me preguntaste Si no vas a cantar Si no sé si tendré una pista Si no acapella ¿Tenés? Acapella Acapella A mí me encanta cantar acapella En el espacio del jazz Elegí Esto es una cosa preciosa Un clásico del jazz All of me Why not to do of me Can't you see I'm not without you Take my lips I want to lose them Take my arms I never use them Pero la vamos a escuchar cantar Yo no la canté La canturríe nomás Aligia Piro con Fontoba ¡Ay qué lindo! No Alucinante Cantando The Marks Hicimos All of me Why not take all of me Can't you see I'm not good without you Take my lips I want to lose them Take my arms I'll never use them Take my arms I'll never use them Take my arms Your goodbye Let me with us Dad cried How can I Go on without you You did what That was my heart That was my heart So I must take All of me Take all of me I want to lose them I want to lose them I want to lose them Take my arms Take my arms I'll never use them I'll never use them You took the heart You took the heart That once was my heart So why not take all of me I want to lose them I want to lose them Try it Duro Lero Cesario 날 Oh, baby, why can't I take my hand back to you? El negro MacFerrin. Can't you see I'm not going out yet? Take my left. I want to lose the idea. Take my arms. I never care. I'm not going to lose my mind. Your goodbye, let me realize I can't have where I go on, dear, without you. You took my heart that once was my heart, so I'd take love of me. So I'd take love of me. I never care. I never care. I never care. I never care. That's all right. Very nice. Hija de tigra, la ligia. Bueno, nos despedimos ya con la cortina del programa. Saluda. Lelio Leser está con nosotros, Lelio Leser, que pronto vuelve. Bueno, muy agradecido y espero que vengan al teatro que les va a gustar, ¿eh? A todo el mundo les gusta. Yo lo voy a volver a ver otra vez con Angélica Melfi, tu amiga también. Bueno. Bueno, ponemos, ¿eh? La oración, la oración desde siempre. Ah, gracias Dios en el nombre de tu hijo Jesús por permitirme estar acá y haber transcurrido también este programa con Lelio Leser, que es mi amigo, yo soy su amiga, y el director, Martín Enriquez. Uh, nos vemos el 19 y a ver la cortinita, quiero que la escuche un poquito Lelio. La vida, la vida es un arte, yo, letra y música mía, sí. Con cosas lindas y no tanto, depende mucho de usted, como una es viva cada rato, estoy aquí para soñar con mis amigos este rato, un rico mate o un café, o un pinito, o un jerez, y a disfrutar el gran barrieto, lindas canciones y poesía.